Y antes de ir al tercer tema, te voy a presentar una pieza informativa muy interesante. Mira, el cáncer de mama es la principal razón de muerte a causa de tumores malignos en México. Detectarlo a tiempo es la diferencia entre la vida y la muerte. Cuida tu cuerpo, autoexplórate. Este es un reportaje de mi compañera Mariana Ríos. Bueno, Paloma, te voy a explicar cómo es la autoexploración. Es del pezón hacia afuera, con movimientos circulares. Después del pezón, hacia afuera, pero en líneas verticales. ¿Qué te parece que mientras arreglas tus uñas, aprendes a explorar tus senos para detectar a tiempo tumores en ellos? La exploración de las mamas es un procedimiento de vital importancia. Esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Explorar nuestro cuerpo de manera regular permite conocer a tiempo posibles anomalías. Octubre es el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama y este es celebrado en todo el mundo. En la Ciudad de México existe un lugar dedicado a explicar de manera innovadora cómo realizar una autoexploración. ¿De dónde surge esta idea? ¿Para qué? Que las mujeres, en lugar de tener un cojín, tengan un par de prótesis cuando vienen a realizarse su religión. Esto surge para concientizar precisamente a las clientas en hacerse la autoexploración y aprender a hacérsela, porque muchas personas no saben aplicarla. Cuando vienen y te dicen, oye Shaila, quiero mis uñas color rosa, ¿tú les explicas en ese momento? Ajá. Sí, de hecho hacemos la manicura con unos guantes, entonces en el proceso de que se está emblandando la piel, pueden ir manipulando los senos. Me comentabas que tenemos un seno normal y un seno enfermo, pero no con cáncer, solamente con algunos tumores. Con alguna anomalía, exactamente. Precisamente es lo mismo con uno, no precisamente debe de ser algún tumor o algo canceroso, sino puede ser alguna alteración nada más. Cuando empiezas a tocarlos, o sea, están haciéndote el manicure y obviamente pues es súper choqueante ver como que te ponen de que unas senos que además parecen como muy reales, pero empiezas a tocarlos y dices, ah sí, sí parecen, es una textura como muy similar a la mía, cuando yo me puedo explorar y de pronto puedo encontrar que hay una bolita. Y sí es muy claro que hay algo que, pues no, que si yo me lo encontrara en mí, sí sería como de, ay, ¿qué es esto? Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuficientes. La detección a tiempo sigue siendo la piedra angular en la lucha contra esta enfermedad. Cuando se detecta tardíamente, es raro que se pueda ofrecer una oportunidad de vida. El cáncer de mama es la primer causa de muerte en las mujeres mexicanas por tumores. De acuerdo con el INEGI, son aproximadamente 10 mujeres las que pierden la vida diariamente a causa de esta enfermedad. El cáncer de mama no es una condena de muerte, el compromiso hacia tu cuerpo debe de ser permanente. Mariana Ríos, Heraldo Media Group Interesante el reportaje de mi compañera Mariana Ríos, sobre todo porque recuerda que estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de mama y en el Heraldo Televisión, a través del Heraldo de México, estamos con esta campaña de Hacer Conciencia e Información. Interesante el reportaje de mi compañera Mariana Ríos